Hola gente, bienvenidos a otro nuevo video y hoy les quiero mostrar rápidamente un video cortito de una manera efectiva para que el pasto si te agarra un momento de sequía te crezca rápido es un trabajo que tenés que hacer medio incómodo por ahí varias horitas te va a llevar te explico, mirá, acá había mucha sequía, anoche llovió, gracias a Dios, cayó muchísima agua y que pasa, la lluvia misma fue levantando la gramilla, la tierra que estaba seca, de todo el terreno esto se lo voy a mostrar rápidamente cuando crezca para que vean los resultados de como va a crecer como va a tomar el color este césped que tenemos en el terreno al estar seco obviamente está bastante marrón, de manera más efectiva es agarrar un rastrillo y con paciencia rastrillar todo el terreno, todo el terreno, después de la lluvia, después de la lluvia se hace, entonces que hacemos con esto, con esto vamos sacando todo lo que es la gramilla y lo que le permite, lo que menos le permite al pasto o al césped crecer con fuerza, entonces lo que hacemos, rastrillamos y si ven, ahí se va a acercar la camarógrafa miren, 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 esto es tierra y gramilla le damos liberación al pasto para que crezca más rápido y más fuerte quedate en el video porque tengo otros resultados y te lo vuelvo a repetir, de esta manera no necesitas ni plantar semillas ni plantar ni gastar dinero, lo único que necesitas son tus manos y un rastrillo de plástico de manera fácil, rápido, pero acordate que siempre lo tenés que hacer un día después de la lluvia, de esta manera es como que nosotros de esta manera estamos levantando los poros de la tierra, como para decirte algo, que el pasto tenga más libertad para crecer y más fuerza si no me crees, mirá los resultados cómo nos vemos también, ya está��amente listo Gracias por ver el video.